El gusto de todas las argentinas y todos los argentinos de escuchar esa maravillosa voz que es la de Sergio Martínez, la de Maravilla Martínez, el gran campeón y el gran deportista que tenemos y que hoy nos atiende desde España. Buen día Sergio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Qué lindo, bien. Juan Quijurado te saluda desde acá, desde Buenos Aires y toda la gente del Club 947 muy feliz de escucharte, querido Sergio. La verdad que queremos saber cómo estás, cómo la estás llevando allá, cómo está tu cuarentena. La verdad que yo estoy muy bien, estoy muy tranquilo. Salí de casa en el último mes solo dos veces para hacer compras nada más. O sea que estoy guardadísimo aquí, confinado en casa. Pero estoy muy bien, la verdad que planifico bien los días, me pongo un montón de cosas para hacer. La verdad que no me aburro, no se me hace largo el día, más se me hace muy corto. Termino a las tantismas de la noche, me levanto más o menos temprano. Estoy ocupado constantemente, entonces eso es muy bueno. Sí, sí, Sergio. Y la llevas bien un tipo que necesita espacio, un tipo que necesita estar entrenando, necesita esparcirse, pero vos una persona que también le gusta estar sentado, que también le gusta escribir, que también le gusta ponerse a analizar algo, pensar. Siempre fuiste un tipo de cepalo también, ¿no? No un boxeador común, ¿no? Quizás. La verdad es que no sé, no sabría decir si fui o no, o soy un boxeador común, pero lo que sí que soy, soy muy tranquilo, pero aquí la verdad es que igualmente para entrenar y para hacer la vía de deporte y de competición no se necesita, o por lo menos yo no necesito demasiado espacio. Ajá, claro. De hecho aquí en mi casa, en mi casa estoy haciendo todo lo que tengo que hacer y me sobra espacio, digamos. Claro. Tengo para entrenar, tengo para relajarme, para estar tranquilo, tengo un espacio de atrás en casa para tomar solo. Estoy completísimo. Está buenísimo, completísimo, completísimo, completísimo. Te hago una consulta, ¿cómo lo tomaste en lo personal cuando te enteraste de las cosas que estaban sucediendo y reaccionaste rápidamente ante guardarte, confinarte, hacer este aislamiento obligatorio para cuidarnos, para cuidar nuestra salud? ¿Lo hiciste de toque o te resististe en el momento? No, no, la verdad que fue, acá ya se venía hablando desde que iba a haber una cuarentena. Bueno, entonces, antes de que se evitara la cuarentena como ley, yo ya estaba en casa. Creo que fue un día sábado que hicieron, un sábado fue así que hicieron que no se puede salir más que a comprar, no se puede salir más que a la farmacia o al mercado, no se puede salir a caminar, no se puede estar arrendido, o sea, no evitar, sino que se han sancionado. Bueno, dos días antes yo ya estaba guardado, digamos. Por este caso, hice unas compras en el mercado, una abastecí como para unos 15 días y me quedé guardado. La vi venir, pero también era porque estaba atento, ¿no? Se veía venir que esto iba a pasar acá en Italia, en Italia que está aquí nomás, y también está muy cercita. Tenían grandes, grandísimos problemas por haber perdido tiempo. Sí, sí. Incluso aquí en España también se ha perdido tiempo, por eso pasa lo que pasa. Claro, claro, claro. Por eso sufre, crece la cifra de muertos a 619 en las últimas 24 horas, ¿no? Es para prestarle mucha atención y vamos a ver cómo salimos de todo esto. En el medio de todo eso, tenemos que salir con tranquilidad, con fe, con esperanza, pero también haciendo proyectos, teniendo planes, proyectos y cosas para el futuro. ¿Es así tu caso? ¿Lo vas pensando de esa manera que en algún momento, bueno, hay que ponerse a hacer las cosas que veníamos pensando? Sí, totalmente. Uno no se puede quedar parado. Todo el mundo sigue girando. Nosotros vamos a superar esto y esto va a quedar en el olvido o en el olvido. Va a quedar atrás. En el olvido no va a quedar nunca. Pero esto va a quedar atrás, va a ser historia. Y nosotros tendremos que seguir moviéndonos, el movimiento está al progreso, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos estancados. No podemos quedarnos estancados en casa ahora simplemente porque tenemos que estar en cuarentena. Tenemos que estar aquí, no, 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 no. Tenemos que mover el cuerpo, tenemos que poner proyectos, tenemos que ponernos en nuestra cabeza, proyectos. Y tratar de llevarlos a cabo, ¿no? Pudiendo no salir, tenemos que estar en movimiento y en acción igual. Viste, Sergio, que durante estos días de confinamiento en las casas se empezó a ver mucho material de archivo. Por ejemplo, partidos antiguos, carreras enteras, peleas, grandes peleas de todos los tiempos, grandes boxeadores que han invadido de nuevo la pantalla con una fuerza tremenda. Y que la gente quiere mucho, que son ustedes, los ciudadanos populares. Y volvimos a ver tus peleas, volvimos a ver partidos de grandes equipos de fútbol, partidos de tenis inolvidable. Por otro lado, digamos, viste, siempre nos la rebuscamos, ¿no? A la hora de buscar un buen contenido, viste. Sí, sí, lo importante es no olvidarse de algo fundamental también. Me parece que tenemos que sufrir un golpe como el que sufrimos para parar la pelota, ¿no? Para pisarla y para darnos cuenta que la vida no todo es a mil por horas, ¿no? Creo que ahí está una de las cosas importantes de esto, ¿no? Por ejemplo, ahora se pueden rememorar algunos eventos y partidos y combates o carreras, ¿no? De esas que hicieron historia. Sí. Y creo que es una lástima que nos tenga que frenar el coronavirus, que nos tenga que frenar y confinar a todos en casa. Sí. Pero sí que es bueno que por lo menos ahora nos estemos dando cuenta de la importancia de estar reunidos, de estar tranquilos, de estar unidos también, de estar juntos y buscando una salida, ¿no? Que es esa, la de esparcir la mente, la de encontrar el lado positivo dentro de esto negativo. Tenemos cosas muy copadas. Sí, la verdad que está buenísimo. Te escuchamos hablar también acerca del agradecimiento y de cómo vos en tu vida fuiste abriéndote camino. Increíblemente que, bueno, sos boxeador y como un luchador te abriste camino, ¿no? Y nunca dejaste de lado todas las cosas por las cuales tenías que pelear y por todas las cosas que tenías que meterte en la cabeza. ¿Qué le decís a la gente que hoy está en su casa y de repente empieza a hacer un entrenamiento? Viste que hay gente que se pone a entrenar y están viendo tutoriales de YouTube, están viendo videos, entrenadores. ¿Qué le decís a la gente que puede encontrar en el boxeo para su espíritu, para su alma, para su carácter? ¿Qué puede encontrar entrenando boxeo en su casa? De las mejores cosas que se pueden encontrar en el boxeo es el equilibrio que forma, el equilibrio que forma y que crea dentro de uno la seguridad que provoca el boxeo. El boxeo te da sensación de inseguridad, pero no porque te vayas a lastimar y te pones a entrar. No, es otra cosa, es una cuestión de templo interno, un fortalecimiento interno que yo, por ejemplo, por lo menos no lo pude encontrar en otros deportes, no lo pude encontrar en otros ámbitos de la vida. Y creo que si nada boxeo se puede encontrar eso, lo que más se puede encantar es encontrar un equilibrio interno que muy difícilmente le pueda evitar y encontrar en otra disciplina. Sí, bueno, lo está diciendo Sergio Maravilla Martínez, un boxeador que fue considerado, obviamente, que estuvo entre los mejores tres o cinco boxeadores en el periodo entre el 2010 y el 2014. El mundo era de Maravilla, de Pacquiao, de Mayweather, era de todos ustedes. ¿Y hoy cómo están ustedes? ¿Cómo lo ves a Manny? ¿Cómo te ves vos? ¿Cómo lo ves a Floyd? ¿Con todo esto de las redes sociales, las chicanas, las cosas que pasan? Bueno, Mayweather bastante parecido, ¿no? Sí, son una superestrella, vive como superestrella, se mueve y actúa, ¿no? Como tal, tipo muy inteligente, muy, muy, muy inteligente, un pedazo de deportista brutal, un competidor increíble, que cuando quiere vuelve y gana combates, gana campeonatos y gana muchos millones. Pacquiao no se fue todavía, Pacquiao no se fue, está todavía, está en carrera todavía y quizá le queden un par de combates más. Un par de combates más para Pacquiao son un par de años más, tiene creo que 42 años, tiene, y sigue siendo un deportista fantástico, ¿no? Tiene un palmarés brutal, en su haber, la verdad que es una leyenda ya, ¿no? Es una leyenda, creo que tenemos la suerte, los boxeadores de esta época tenemos la suerte de ser contemporáneo de él. Sí, sí, sí. Y yo, bueno, yo me dedico a lo mío, ahora estoy, estoy por volver a boxear. Vas a volver, ¿eh? Eso es un hecho, vas a volver a boxear, te vamos a ver en el ring. Sí, 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 es un hecho y eso vamos a esperar que pase la cuarentena y una vez que tengamos, digamos, libertad para encontrar y buscar, para buscar y encontrar fechas, lo vamos a hacer, ¿no? ¿Y con respecto al rival? No, no se sabe nada todavía, no sabemos bien del rival, sabemos que el combate va a ser en Madrid. Sí, en Madrid. Sí, 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 por eso hablaban del boxeador campeón español, se habló en un momento, pero también se habla de un super combate, digamos, con una figura que esté a tu altura, que... Claro, todavía no, exacto, todavía no se puede, no se puede, si yo voy a decir algo, claro, obvio, se explota todo. La verdad que lo estaría mintiendo, lo estaría mintiendo, porque no hay, porque todavía no se sabe cuándo va a ser el combate, no sabemos bien en dónde va a ser, así que, pero sí que va a ser en Madrid. Che, Sergio, yo te agradezco tanto que nos hayas atendido y que estés hablando acá con los argentinos y con las argentinas y con gente de todo el continente, que nosotros estamos, nos están escuchando en México en este momento, en España, en Francia, muchos amigos de todos lados, que escuchan a través de la web de la radio, porque esta es la radio del deporte, y obviamente nos encanta así. ¿Estás tocando el piano? ¿Tocás bastante el piano? Sabemos que escribís. Yo sé que escribís. En casi diez días. Lo dije en el Instagram, pero cada vez se replicó, se multiplicó eso. Comencé hace diez días a tocar el piano. Ah, bueno, bueno, estás aprendiendo, estás haciendo como una especie de tutorial. No, bueno, compré un curso, estoy metido en un curso, es un curso que tenemos clases diarias y... Y todo, todo virtual. Con dos horas de clases por día, más o menos, o sea que... Oh, mira. Que sí, me gusta, aparte, está bueno, me gusta. Era, es un órgano que tengo desde hace varios años al que nunca le di bola. Lo compré para empezar a tocar y no le di bola. Entonces digo, bueno, en este momento creo que es el tiempo para hacerlo. Y ahora que el tiempo tengo, tengo de sobra, pues lo voy a hacer. Claro, claro, claro. Bueno, entonces vamos a recomendarle a la gente un buen entrenamiento, escribir, hacer algo como lo que hace Maravilla, por ejemplo, de meterse en un curso para tocar el piano, para aprender. Tenemos que salir mejores en esta cuarentena, Sergio. No hay duda de eso. Tenemos que salir mejores, con mejores habilidades, con todo. Con todo tiene que ser mejor. Sí, tenemos que ser mejores en sentimientos, mejores en habilidad, mejores en obligaciones y en responsabilidades. Estamos obligados a mejorar. Si no mejoramos, nos puede pasar otra vez lo mismo y no va a estar bueno. Es verdad, es verdad. Porque ahora estamos todos prácticamente a rodillas porque nos acaban de noquear. Porque esto que nos pasa es brutal. No pasó. No pasó muchas veces en la historia. Esto no pasó muchas veces. Y las veces que pasó fueron, tuvieron un antes y un después. Las epidemias de la gripe, la peste negra, la peste bubónica. Es decir, hablamos de grandes, de grandes epidemias. Sí, sí, la fiebre amarilla. Y se llevaron millones, ¿no? Claro, se llevaron millones de personas. Y se habla de un antes y un después de eso. Bueno, de esto, del coronavirus, también se lo hablaron. Antes y después. Y sí o sí, estamos obligados a mejorar. Te hago una consulta de las dos últimas y te dejo tranquilo para que vayas a tomar tus clases de piano, para que vayas a escribir, que tan bien escribís. No quiero decir nada, pero yo leí hace poquito algo que escribiste. Tuve acceso a eso, por suerte. No voy a adelantar nada porque es un proyecto muy secreto. Pero escribís muy lindo. Y te felicito porque es muy lindo. Me emocioné muchísimo cuando lo leí. Y, por otro lado, ¿cómo ves a los boxeadores argentinos del día de hoy? Los que hoy están ahí. A esos que sueñan con una carrera como la tuya, que sueñan obviamente con ser los campeones del mundo. Y yo lo veía Agustín Gauto, el pibe, el pluma, que tiene un muy buen futuro. Pero también hay en otras categorías buenos boxeadores argentinos, ¿no? Sí, hay unos cuantos chicos que la verdad que tienen futuro porque se lo están haciendo, ¿no? Se trata de que los muchachos tengan objetivos, ellos son objetivos personales. Que después, al final, nos van a involucrar a todos, ¿no? Porque la gente los sigue, los apoya, los sigue y los apoya. Pero sí que todo se basa en que tengan un proceso personal. Por eso lo mejor de esto es que los deportistas, los boxeadores quieran lograr cosas y se dispongan a ello, ¿no? Que se levanten, que salgan adelante, que no quieren nada porque no hay mayor satisfacción que lograr las cosas por sí solos, ¿no? Aunque tenga un equipo, aunque tenga un equipo que el equipo se vaya armando a la par de ellos. A veces cuando a mí me dicen, fíjate eso, si me puedes ayudar, no tengo gimnasio, no tengo esto, no tengo aquello. Y si a veces pienso, digo, pero el látigo coche viajaba haciendo dedos desde Granten en los años 70 y 80. Viajaba haciendo dedos desde Granten hasta alguna parte todos los días. Todos los días. Todos los días, todos los santísimos días. Que boxeador el látigo coche, por Dios. Claro. Que boxeador, que hermoso. Nosotros hoy, de Buenos Aires a Granten, en un coche nuevo, vamos y venimos en un rato. En esa época, en los 80, era una cosa humana. Bueno, con esto no quiero decir que todos tienen que hacer lo mismo que coche. Pero digo, la fortaleza es interna. No puede haber externo, no puede haber nada de externo. Si hay externo, que se van huyendo a la par. No, no, porque nadie te... No te pueden dar nada. No suena muy bien esto, pero no te pueden regalar las cosas. Porque pierden valor, y desvalorizan. Incluso dentro de un mundo mismo. Tampoco las aprende a valorar. Esa frase que dice, enseñarles a pescar, no de regalar el pescado. Pero, bueno, obviamente dándole lugares a los chicos a donde puedan estar contenidos, ¿no? Los clubes y los lugares de entrenamiento. Los boxeadores se lo ganan igual. Porque el que quiere, lucha, lo busca. Van y se meten. Van y se meten. Claro, yo crea. Es una creación personal. Por eso digo, sin el incentivo personal, sin el accionar personal, no se puede conseguir nada. Por más ayuda que le dé, por más que le deje el mejor gimnasio, los mejores materiales, las mejores herramientas, es una cuestión personal. Nace al centro de cada uno. Tenés que creer en eso y cuando vos te subís arriba del ring saber que estás más solo que nadie, ¿no? Y que tenés que hacerte valer por vos mismo. Exacto, exacto. Y eso se trabaja afuera, en el día a día. En el día a día. Todos los días, desde todo en la vida en la gimnasio. Está buenísimo que le hayas recomendado a la gente que hace tantos tutoriales, se pueden hacer clases de esto, del otro, de... Bueno, hagan una clase de boxeo. Con un tutorial se meten en YouTube y a la tarde es una buena clase de boxeo y van a ver cómo van a quedar, ¿eh? Que la verdad que te duele hasta el pelo después y es hermosa. No hay nada más lindo, no hay nada más lindo. Hasta todavía te digo que extraño, no sé, el olor de que tienen los gimnasios de boxeo, ¿no? Porque es... Madre mía, sí, sí, sí. Pasan en esas cosas, ¿viste? Vos decís, loco, hasta cómo podés extrañar esto. Pero es así, ¿viste? Viste lo que es la cuarentena, ¿no? Las cosas que te has extrañado. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Madre mía. Sergio. Fue un placer hablar con vos, ¿eh? Espero verte pronto y darte un gran abrazo. Y, bueno, lo mejor, amigo, que cuides, que te cuides mucho. Sabemos que te estás cuidando, quedate en casa, decirle a la gente también que se quede en casa, que lo necesitamos, que los referentes como ustedes lo digan permanentemente. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, viejo. Bueno, y escuchate. Un fuerte abrazo a todos esos oyentes. Y te voy a poner un tema, Enrique Búmburi, el gran cantante español, ya que estás allá, que se llama El Boxeador, y que esta versión la canta con Draco Rosa, un gran cantante también. Y que yo sé que te va a gustar. Es hermosa, es del disco de Búmburi, del Amplague, del Boxeador, y te la voy a dedicar a vos, obviamente. Qué grande. Bueno, muchísimas gracias, vamos a ver. Un beso, Sergio, ¿eh? Un abrazo. Saludos, saludos. Saludos a Sergio Maravilla Martínez, aquí en Un Plan Simple, y la verdad que es un placer siempre hablar con Maravilla.